Bueno amigos ya estamos de regreso con detalles mágicos, llegando mensajes preciosos, muchísimas gracias por ese apoyo maravilloso. Aquí tenemos más láminas de Lito Arte, quería traermelas todas pero son muchísimas y quiero invitarlos como siempre a visitar mi página web www.tremendaluna.com Miren acá esta lámina bellísima, ustedes lo que tienen que es buscar un círculo y luego montan estos detalles, le colocan sus gemelos y tenemos un reloj precioso para regalar en estas navidades. Recuerden que si estás interesado, bueno y vives en otras partes del país, que no sea aquí en el estado de Anzuategui, bueno me pueden en la página web de Tremenda Luna, ustedes pueden ver la lista de distribuidores que tenemos nosotros. Aquí en Puerto La Cruz y Barcelona tenemos a Tatika Diseños en Madera y a la profesora Elsie y por supuesto yo desde mi taller de Tremenda Luna, bueno ahí pueden buscar todo lo que son los materiales para hacer estos bellísimos trabajos. Y en Caracas, bueno hay unos cuantos distribuidores y en diferentes zonas del país, donde van a ver el nombre de los distribuidores, visiten ahorita mismo www.tremendaluna.com Perdón, perdón, ahorita mismo no, porque ahorita mismo seguimos con la receta de la profesora Aloha, Aloha. Bueno, están mandando muchos mensajes, que por favor repiten la receta. Ya, mi linda, ya se la vamos a repetir, vamos a repetir. Vemos, aquí estamos para eso, exactamente, a ver, a lo que, ajá, ocho huevos, completo, ok, ajá, una taza de azúcar y una taza de harina de trigo leudante. Ajá, eso es para el bizcocho, ok, ajá, ahorita cuando vengamos a hacer la crema le repetimos. Ok. Entonces el procedimiento como es, bates los huevos, los ocho huevos, este, clara y yema y le das, le das hasta que levante. Él te va a quedar tipo claro, mira como está así medio, medio amarillo pollito, amarillo clarito, ok. Le incorporas el azúcar poco a poco y le vas dando, terminaste de incorporarle el azúcar, vienes con la harina, poquito a poco ahí, si esta no es como la de chocolate ni la otra que tienes que darle, no, eso es porque tú le vas a hacer esto, mira. Porque en las otras llamamos a los maridos, a Rafael, ajá, en cambio en esta no es nosotras. Esta no, no, esta nosotras mismas porque lo que tenemos que hacer es esto, tú sabes, no, es muy delicado, dar, incorporar. Como somos nosotras, suavecita, delicadita. Así, suavecita, pero que no nos vean después cuando nos ponemos. No, 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 ok, ok, aquí venimos, vamos acá. Y aquí el envase lo tienen previamente enharinado con mantequilla y harina. Ok. Siempre las tres leches siempre van en un envase. Ok. Aunque yo tengo una cliente que ella me pide que yo le desmolde las tres leches. Yo se la desmoldo. Pero tiene que ser un envase plano, pero con... ¿Con altura? Con altura. Ok, perfecto. Porque si no se le va la... No, es mejor tenerla así. Así, ¿ve? Ok. Ok, acá tenemos, ¿no? Ok, saludos a la señora Judith Martínez, quien me escribe de la Fundación de Barcelona. Mimi, muy buenos días. Un gran saludo a mi amiga Loa Rosa desde Nueva Barcelona. Me pide que ya repitamos la receta. Ya la repetimos. Muchas gracias. Feliz día. Mimi, felicitaciones a la profesora Aloa. Tuve la oportunidad de probar la torta en la expo y estaba divina. Dios la bendiga. Es María Isabel Bonilla. Ah, bueno, ahí menos mal. Ahí hay alguien que certifica que probó la torta. Que no es solamente Mimi Aysi, que le gustan las tortas de Aloa. No, si tú superas, me mandaron muchos mensajes, ¿oíste? Ay, qué bueno. Me mandaron muchos mensajes. Ayer, por cierto, una señora me llamó, mire que no la viene la espuma no al arte. Yo, sí, claro, está. Lo que pasa es que no tenía están, pero yo fui, le dije. Y estabas haciendo una torta gigante. Y hice una torta, ay, no puede ser, ¿cómo no me aviso? Le dije, no, pero no tengo, no tenía el teléfono. Y yo le dije, a ver, a mí me gusta, tú sabes raspar, porque yo le digo a mis hijos, aquí comen. Tú eres la que raspa la olla. Yo sí. Yo le digo, aquí comen cinco personas con este poquito que me queda acá, ¿no? Claro, no podemos dejar nada. Recuerden, amigos, el teléfono de nuestra querida amiga Aloa para que le hagan los pedidos de tortas riquísimas, tortas frías. Y si están organizando el cumpleaños del niño, del suegro, de la suegrita, llegan con esa torta y le dicen, mira, suegrita, la preparé yo. Y queda como un secretico entre tú y yo de que la que la preparó fue Aloa López de Ozuna. Ella está ubicada en Lechería, en Puerto Príncipe y su teléfono, a ver, anoten, 0-4-24-8-5-4-7-4-6-4. Ok, ya tenemos esto. Esto va al horno a 275 grados. Ok. Ya previamente precalentado. Tú lo metiste en el horno tras media hora. Ok. Después de la media hora tú vas viendo. Yo tengo un truquito que siempre se le he dicho, yo muevo el horno para ver si ella, y ella te sube. Cuando ya tú la veas que está doradita, ¿no? Porque muchas veces te llega... Ya va, ya va, como que mueve el horno. Ah, yo muevo, yo tengo, agarro el horno, taca, taca, para ver si la... ¿Le das movimiento al horno? Sí, para ver si el bizcocho se me mueve. Porque muchas veces uno lo saca antes de tiempo y en el centro las tortas están crudas. Ok, ok. Entonces yo lo que hago es así, taca, taca, para ver si ella se mueve. Si no, lo dejo. Y si no, después que se despegue. Pero esto no, porque esto sube. Ok. No, ella sube, te queda espectacular. Ok. Después ella baja. Ok. Ok, ella después baja. Muy bien. Bueno, esto ya va al horno. Ok, perfecto. Primer paso. Primer paso. Ajá, esto lo colocamos por acá. Si quiere, me lo pasas. Ok. Ah, bueno. Ajá. Ahí. Vamos a poner acá. Muy bien. Acá. Ahora vamos. Procedemos con la crema de la tres leches. Ok. Ajá. Es un pote de leche condensada, una lata de crema de leche y una lata de leche, no, ya va. Disculpe, me equivoqué. Leche condensada, crema de leche, leche evaporada, dos yemas de huevo y una cucharadita de vainilla. Ok. Ok. Todo esto va a la licuadora, todo esto va a la licuadora. Muy bien, entonces, lata de leche condensada. Lata de crema de leche. Crema de leche. Y la lata de leche evaporada. Ok. Dos yemas y una cucharadita de vainilla. Ok. O una cosa. Ajá. Ok. La crema de leche ahorita es muy difícil de conseguir. Ok. Ok, ok, ok. Entonces, tú llegas y agarras, para hacer la crema de leche, llegas y agarras dos tazas de leche en polvo. Ok. Dos tazas de leche en polvo. Pones a hervir una taza de agua hirviendo. Ok, ok. Tú llegaste y agarraste una taza. Anoten todo eso. Anoten que eso es y lo he hecho. Porque es que no lo conseguimos. No se consigue. No conseguimos la leche evaporada en ningún lado. Por ninguna parte. De todas maneras, si nos están viendo, la gente que trae, importa, produce, necesitamos leche evaporada en tiempo para hacer polvo es riquísimo. Crema de leche, crema de leche. Crema de leche, perdón. Ajá. Ok. Entonces, son dos tazas de azúcar, una taza de agua hirviendo. Tú la pones a hervir y pones tu taza en la licuadora. Ok. Ok. Le echas, le incorporas las dos tazas de leche y la pones a batir. Ajá. Y te queda una crema de leche. Ah, ¿sí? Ajá. Así, cuando no la consigues, uno remedia es haciendo así. Otra vez, Alúa, para que mis amigas lo anoten por qué. Dos tazas de leche en polvo, dos tazas de leche en polvo y una taza de agua hirviendo. La pones en la licuadora, la pones a batir y sacas tu lata de leche, de crema de leche. Solamente la leche en polvo y el agua caliente y con eso ya se me forma la crema de leche. Ya con eso se te forma la crema de leche. La pones a batir. Yo la pongo al batir bastante. Ok, perfecto. Ajá. Y ya está listo. Y ya listo. Bueno, nosotros nos tenemos que ir un segundito a publicidad y ustedes, mientras tanto, mensajito de texto a mi celular, 0414-240-5599. Vamos y venimos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!